¿Cómo estás Monse? Muy buenos días. Platícame de qué se trató el día de hoy esta reunión con todos los medios y organizaciones. Primero saludar a todos los amigos y amigas que sigan este medio de comunicación esperando de todo corazón que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy se hizo la insaculación para determinar el jurado para la determinación del premio estatal del deporte. Sin duda la consideración, el homenaje a las historias más importantes del deporte en el ámbito o en la categoría de deportista, entrenador o promotor en el ámbito deportivo. Así que esta convocatoria que emite la Comisión Nacional del Deporte también nos indica que se debe de insacular, que es un proceso de selección a través de tómbola y los invitados aquí tienen que ver precisamente con lo emitido por la convocatoria y también con un análisis del no conflicto de intereses. Por decir, se invita a asociaciones, pero una vez cerrado el proceso de inscripción se hace la revisión y se verifica que ninguna de las asociaciones tenga o si tienen algún deportista contendiendo o entrenador contendiendo o presentando su propuesta, entonces no puede ser convocado ya que no puede formar parte del jurado porque esto significa conflicto de intereses. Entonces, para que todos sepan, bueno, por qué están ellos ahí, por qué ellos son los invitados y no se piensa que es porque son amigos o no, no, es un tema de convocatoria, en apego o convocatoria ante notario para dar transparencia en este proceso y que, bueno, pues se les invita y que una vez insaculado, como fue el caso que hoy nuestro amigo Merlo resultó en que salió en la tómbola, pero él, que es una persona íntegra, considera darle su espacio a otro amigo, medio de comunicación, que pudiera tener la expertise en lo que sucede en el ciclo olímpico o algunas justas en el ámbito de aeroporto, otra cosa, por supuesto, amigo Merlo, pues te agradecemos porque de eso se trata el deporte, se trata de valores, de integridad, de saber cuándo debemos y cuándo no debemos buscar. Bueno, te agradezco mucho que salís sorteado ahí, pero de verdad yo creo que los periodistas saben más que, al menos que yo en ese dos gramos, si lo dejé para ellos. Gracias. Bueno, ¿y cuándo va a ser? Bueno, después de esta insaculación, el proceso son una reunión virtual por las situaciones que tenemos del COVID en donde ellos van a dar exposiciones de motivos porque cada uno se lleva los expedientes de cada una de las propuestas y después de esa reunión virtual van a tener la reunión final, que será el día 19, en donde después de llegar a los comentarios, acuerdos y las deliberaciones, en ese mismo momento se tomarán las determinaciones en las tres categorías, deportista, entrenador y promotor, sin que estén obligados a que todas las categorías estén y después de eso se comunica por la vía oficial que es el boletín del Instituto de Cultura, Física y Deporte para que sepan quiénes eran los galardonados. Bueno, pues muy bien, Monza, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Mandar un saludo a la gente, al público de máxima velocidad? Que se cuiden mucho, que nos mantengamos todavía ejercitándonos en casa y si vamos a ejercitarnos en espacios libres, tener mucho cuidado con nuestro entorno porque la salud es lo más importante ahorita de nuestras familias, la propia, los deportistas podemos ser asintomáticos y esto significa generar o dispersar el virus, así que debemos de ser muy cuidadosos. Si tomamos estos cuidados el día de mañana, que a lo mejor no es pronto, pero sí en el futuro cuando todo esto pase, las forras y los equipos estarán completos. Perfecto, pues muchas gracias y prestaciones. Hasta luego.